¿Qué es lo que te ha gustado? Oye, de verdad, le digo nunca. Y un día, después de hacer meneza de verduras, cordero al chilindrón, no sé qué, tortillas, de todo, lentejas, me dice, ¿sabes qué te digo? Que ya no te puedo enseñar más, que ya lo has aprendido. ¿Qué? Aquel día fue increíble, de verdad, te digo. Desde la cava, ¿tú sabes qué rollo era? Yo decía a mi marido, a Julia, le decía, Julia, no puedo más, te lo juro que no puedo más, que no puedo más. Y cuando ya me dijo que esto está bueno, esto también, esto también, esto también, los platos que le gustaban ya me los aprendí. Y mira, me acuerdo mucho de ella. Y me encantaría que me viese ahora, lo bien que me ha ido, por todo. Sí, me encantaría. Me da mucha pena verte. Tu maestra. Sí. El final es este. Lo importante es dejarla, como macerando un poco, una vez hecha la patata y la cebolla, dejarla en aceite un par de horitas, una hora o... Tortillas de dos huevos hago siempre, ¿eh? Sí. Y escurrir bien, bien del aceite. Un poco de sal. Y para dos huevos, mirad, la cantidad que he hecho. Dicen que las tortillas se terminan de hacer en la sartén. Eso es lo que me decía mi suegra, no sé. Y todo lo que dice mi suegra va a misa. Claro. Le doy una vuelta así. Es pequeñita esta, ¿eh? Era una cosa increíble, increíble. ¿Ves? Tiene que ser así. Claro. Que encaje el plato ahí bien. Olé. Y luego hago así. No sé por qué, como el cochinillo de cebolla. Como me gusta que esté jugosa, se hace antes sin ir más rápido. Por mis prisas, soy un poco impaciente. Ay, por Dios. Es que no se puede hablar, higuito. No. Porque el fuego está muy mal. Normalmente no es así. Olé.